La fuente confiable de ahora. ¿Sociales? Vamos allá adentro, cómo quedó. Ahí está bien. Para la cara no arrasó la razón. Vamos a hacerse adentro. ¿Qué? ¿Gripe? No, mira aquí, mira las varitas. Usted está sucio, como ya estaba pasando. ¿Dónde empezó la red, cosita de aquello? Entra la red. Hay que limpiar para que... Las puertas me juntan a mí, en el estilo. Están bien. ¿Y a Betty? Hay bastante tierra, mamá. Hay bastante tierra, mamá. No, mucho. Pero como ayer están en la vela... Y ayer están en la vela, que son más cómodos de la calle. No, 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 no. Oye, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero hay que abarrer primero, ayer, para sacar los últimos. Este cuarto, ya mira. Ya. Este cuarto ya va a cambiar. ¿No? No, ya está. Doble. Uno como otra es todo ahí para... ¡Mirada, a Betty, por mí! Ahí va. Ahí estamos. Ahí sí va. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Mira cómo lo dejaron aquí dentro. Eso sí. O sea, ayer entramos acá a ver el cuarto. Ajá. Este, dejaron algo así. Y todos dijeron que quedó con la casa ya. ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 Hola, público hermoso. Aquí estamos con un video más. Siempre esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. En esta oportunidad, quiero dar mi gratitud primeramente a Dios. Porque hasta aquí, Él nos ha tenido bien y nos ha tenido bendecidos. En segunda, quiero darle gracias a mi público en general que consume mi contenido. Gracias porque han demostrado el verdadero cariño, el verdadero apoyo que Kaylin ha necesitado. Como bien saben, Kaylin ha pasado muchas, pero muchas necesidades. Ha sufrido lo impensable. Pero hasta aquí, su humildad la ha caracterizado. Y por lo mismo, es de que ella, ahora, es la joven más amada. No solo por personas de aquí del país de Guatemala, sino por personas de diferentes países de todo el mundo. Mi gratitud también por Wilder. Porque él, en el momento en que Kaylin y Marvin lo buscaron, desesperados porque no encontraban otra salida. Ellos estaban pasándola mal. El Wilder no les puso peros. El Wilder presentó el caso. Gracias también, en cierto modo, a Maguich, que como bien saben, fue el integrante principal de hace muchos años del canal. Que él tomó la iniciativa de hacer un en vivo y mostrarle a todo el público las necesidades que en ese momento estaban teniendo tanto Kaylin como el Marvin. Y gracias a ese en vivo, muchas personas se unieron y quisieron enviarle algunas bendiciones. Y así fue como Kaylin, en cierto modo, empezó a ser bendecida. También gracias a la hermana de Wilder, que está en la Unión Americana, porque ella también puso su granito de arena, reunió más de algunas cositas y se las envió a Kaylin. Gracias a los padres de Wilder, porque también ellos le dieron el apoyo necesario que en esos momentos necesitaba esta hermosa jovencita. No la señalaron, no la señalaron, no se burlaron, simple y sencillamente, como lo han hecho con muchas más personas, de ser empáticos, de ser amorosos, de ser hospitalarios. Y ellos también lo hicieron con la hermosa Kaylin. Mi gratitud también para Romario y su grupo, porque también ellos contribuyeron con su granito de arena para hacer realidad el sueño más preciado de Kaylin, que es tener una hermosa casa. A las demás hermanas del Wilder, que desconozco sus nombres, también, en cierto modo, brindaron su granito de arena para apoyar a Kaylin. Gracias a todos en general, porque cuando Kaylin los necesitó, todos les extendieron la mano, la ayudaron a levantarse, no la dejaron sola. Gracias a todo esto, gracias a todos, gracias a todos, gracias a que todos dieron a conocer la historia de esta hermosa jovencita, su vida cambió para bien. Es cierto que el destino separó los caminos. Pues Kaylin terminó quedándose sola con sus hermosos bebés, con su amado padre, y pues el Marvin terminó perdiéndose en el alcohol. No es cosa que uno se alegre, pero fue el camino que él eligió. Y pues al necio hay que dejarlo en su necedad, porque las consecuencias que le van a venir por su terquedad, a él mismo les va a tocar, y a él mismo va a tener que soportarlas. Gracias. Adiós. Kaylin, hasta aquí ha sido firme. Porque tal vez no ha demostrado sus sentimientos de que ella se muestre ante el público débil. ¿Y por qué razón? Porque ella quiere ser fuerte para enseñarle a sus niños la fortaleza. Su corazón de ella tal vez lo sienta duro, porque es muy difícil que ella demuestre su debilidad ante los demás. Pero eso no quiere decir que ella no tenga sentimientos. Kaylin es la mujer más amorosa, más respetuosa que yo he conocido. Y por lo mismo es de que yo, en lo personal, la admiro y jamás, de los jamases, yo dejaré de admirarla. Porque en lo personal, yo aprendí mucho de Kaylin, porque ella, a pesar de que le han hecho mucho daño, su propia familia la ha excluido en varias ocasiones. Que su familia, en bastantes ocasiones, también la ha chantajeado. Ella no ha sido una joven que guarde rencor. Y eso es lo que a mí me enseñó, como persona, a que el odio no ayuda en nada a nuestro corazón. El odio, simple y sencillamente, nos atormenta el alma y no podemos vivir en paz. Admiro demasiado a esta joven y, por lo mismo, siempre le pediré a Dios para que ella siga siendo bendecida. Mi gratitud enorme también a aquellas personas amorosas que han tenido la posibilidad de apoyarla económicamente. Gracias.